Muy buenos días, tengan todos un nuevo día, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para aprender cosas nuevas. Mi nombre es Giovanni Arguelles, Chair del Comité de Innovación para AMCHAM y es para mí muy grato tenerlos hoy acá esta mañana y sobre todo para que juntos podamos conocer un poco más sobre un tema muy, muy, muy interesante porque siempre digo que todos tenemos una historia, todos tenemos experiencias, todos tenemos algo que comunicar, pero muchas veces la manera que lo hacemos es donde fallamos y por eso hoy queremos iniciar con una charla en la que Jesús Balbuena, un asesor de marcas personales en redes sociales, que ha acompañado más de 400 marcas en 12 años en todo Latinoamérica, Estados Unidos, hasta España. Fundador de WEPA Latinoamérica, que es una agencia de social media marketing, coordinador del diplomado de marketing digital en la Universidad Latina de Panamá y es profesor de marketing digital en Aden University. Autor de un libro, si van a hablar, que lo hagan bien, construye una marca personal poderosa y auténtica. Jesús, nuevamente gracias por aceptar la invitación y bueno el escenario es totalmente tuyo y solamente mencionar que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat o al final poder responderla o alzando la mano y cuando finalicemos vamos a tomarnos unos breves minutos para explicarle cuál es el plan que se tiene dentro del comité de innovación. Así que muchísimas gracias a todos. Niki, bienvenida también, chair también de otro comité que estamos y reiterarles que en Anchan estos espacios son de aprendizaje. Adelante Jesús. Gracias Giovanni y Federico, gracias a todos por esta invitación. Feliz día. Espero que estén muy bien, que estén pasando un feliz martes. Voy a compartir la pantalla porque lo que les voy a hablar en este momento es más que todo sobre unos tips, unas recomendaciones que podemos nosotros aplicar con nuestras marcas, con nuestros negocios en redes sociales para alcanzar más visibilidad, reputación, captación de público potencial, entre otros. Entonces voy a compartir pantalla en este momento para mostrarles de igual forma. Solo me avisan si se logra ver completo. Giovanni, se ve. Perfecto, perfecto, está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de si van a hablar que lo hagan bien. Esta es una conferencia que tiene que ver con cómo construir una marca poderosa y auténtica y que realmente tenga un resultado sostenible en el tiempo. Y es que hoy por hoy sabemos que estamos en un mundo donde hay de todo. Tenemos de todo al mismo tiempo y está pasando de todo y todo ocurre muy rápido. Tengo la oportunidad de estar en programas de radio. Siempre estoy hablando sobre noticias o sobre acontecimientos en redes sociales. La pregunta que siempre me hacen es, Jesús, ¿qué noticias tenemos esta semana para redes sociales? Y normalmente yo tengo tres, cuatro, cinco o seis noticias porque todas las semanas hay actualizaciones. Recordamos el año pasado cuando Twitter cambió su nombre a X, cuando Instagram se transformó en, creó una red llamada Threads para competir con Twitter. Pero también recordamos todo el auge de inteligencia artificial que ya existía, pero el año pasado se popularizó. Hablamos de la inteligencia artificial que tiene Google, hablamos de ChatGPT. Es decir, que tenemos un montón de herramientas a la mano, tecnológicas, de actualizaciones todo el tiempo, con respecto a las plataformas que utilizamos para nuestros negocios. Pero nos puede pasar, por ejemplo, como a mí, que a veces puedo sentirme abrumado porque hay de todo. Lo importante es encontrar de qué trata nuestra marca, quiénes somos, qué producto ofrecemos, cuál es nuestro diferenciador y poder tener una idea de nuestras oportunidades en el mercado para poder crear una estrategia que realmente sea sostenible. Sin embargo, bueno, ya aquí me presento Giovanni, pero de esta parte solo quiero que ustedes puedan escanear el código QR que está acá, por si acaso quieren visitar mis redes sociales, arroba social chucho, así tal cual, o mi agencia web Alatán. Y, pues, empecemos. Para eso tengo un primer obsequio, que ya fue enviado, por cierto, a Giovanni, y es que por haber asistido a esta masterclass, ustedes tienen derecho a un ebook que yo tengo sobre siete pasos para desarrollar tu marca en redes sociales y sobresalir del montón. Este es un ebook de aproximadamente unas 40 páginas, 40 y algo, donde ustedes van a poder ver prácticas, van a poder seguir un paso a paso de cómo desarrollar esa marca personal. Espero que lo disfruten y que luego me den algún comentario de qué tal les pareció por redes sociales. Ok, entonces, a partir de ahora les voy a contar algunas acciones para construir nuestra marca personal poderosa y auténtica. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Y les voy a contar esto con algunas historias de algunos casos, tanto de marcas personales como de marcas corporativas. Lo primero es el poder de decir lo que haces. En el año 2021, yo estaba dictando cursos de marca, de marca personal en redes sociales, de forma online, porque ya saben que estábamos en un momento pandémico. Y Tania Jaimán, una ex presentadora de televisión de aquí de Panamá, que además también es profesora de modelaje, tiene su agencia de modelaje y es maestra de ceremonia. Tania, la conozco hace unos seis años, mi agencia manejaba su agencia de modelaje y seguíamos siendo amigos. En el 2021 ella me contacta porque ya quiere potenciar su marca personal. Pero les quiero decir aquí algunas claves importantes en el caso de su marca. Tania siempre publicaba fotografías que no tenían nada que ver con lo que ella hacía. Me hacía fotografías en, no sé, la piscina, fotografías patinando, entre otras. Y todo lo que yo le estoy diciendo que hace Tania, que quizás algunos de ustedes la conocen, nada de eso ella lo publicaba en redes. Ni temas de modelaje, ni de cómo hablar frente al público, ni manejar tu lenguaje corporal. Todos los temas que eran de su especialidad. Entonces aquí viene la primera recomendación. Nadie más va a promocionar mejor que nosotros mismos. O sea, todo empieza por nosotros, todo empieza por nuestra marca. Si yo no digo lo que hago, es difícil que otras personas puedan comprender qué es lo que estoy haciendo. Tania ocurrió o realizó tres tipos de acciones. Lo primero fue que decidió hablar de lo que ella hacía y empezar a cambiar los contenidos. Lo segundo es que empezamos a aplicar contenido visual. Como todo el tema del lenguaje corporal es súper visual, lo empezamos a hacer en Reels, que es un formato que según el CEO de Instagram, Adam Mosseri, de los cuatro formatos que son más poderosos en Instagram, están ordenados de mayor a menor. Primero Reels, segundo los carruseles de Instagram, tercero las imágenes fijas y cuarto las historias. Los Reels sigue siendo un formato para que más público te descubra. No es que todo el mundo lo tiene que hacer, pero realmente es un formato que puede funcionar bastante bien. Empezamos a hacer contenido visual de Tania, donde ella grababa cómo hablar al público, tres poses con las manos, cómo saber si te están mintiendo, algunos temas de modelaje. Y no solo logró que más personas se inscribieran en su escuela de modelaje a través de sus redes sociales, sino que también logró un crecimiento sostenido en un año de aproximadamente unos 114 mil seguidores, de forma orgánica, sin pagar publicidad. Y esto vino porque ella se conectó con quien era, con lo que hacía y con la forma en la que a ella le gusta comunicarlo. Lo segundo es la disciplina y la constancia. De repente muchos de ustedes tienen una empresa o son parte de una corporación y digamos que pueden contratar un equipo de redes sociales o pueden tener un equipo que lo realice. Y sin embargo, tanto si tenemos un equipo que lo haga, como si nosotros somos los responsables de hacerlo, necesitamos ser muy disciplinados y constantes para generar contenido, para publicar, para responder en redes sociales, para mantener una comunidad activa, para planificar el contenido. Puede que nosotros no tengamos que hacer el contenido, pero sí que tengamos que planificarlo y que tengamos que estar monitoreando lo que está ocurriendo. Y esto es un trabajo de constancia realmente. En un día una marca no sea conocer. Realmente esto es un trabajo que pasa en el tiempo. Para que una empresa sea conocida, para que una empresa tenga una reputación en el tiempo, pues es un trabajo del día a día. Y en redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Más allá de las interacciones que tengamos. Y el contenido de valor. Publicar contenidos en forma de listas. Como por ejemplo, tres poses con las manos es un contenido en lista. Las personas, cuando decimos tres poses con las manos, saben que cuando decimos la segunda, ya está a punto de culminar el video. Viva es una sociedad que pasa todo muy rápido. Los reels en teoría deberían ser rápidos, deberían ser de pocos segundos, quizás 30, 45. Máximo permite un minuto y medio. Y ya puede ser un poco largo dependiendo del tema. Y por supuesto, contenido de valor como el cómo, cómo realizar tal cosa, o mitos sobre algo. A las personas les encanta eso y lo pueden añadir ustedes con sus temas en común. Eso me lleva a los tutoriales de productos. Yendo al caso de empresas, de organizaciones, nosotros dentro de nuestra agencia de marketing web Alatam, manejamos una marca que se llama Materiales del Económico. Que está en Panamá Oeste. Y algo que funciona, no solamente con ellos, sino en general, con las marcas que ofrecen algún producto, son los tutoriales. Muchas veces nos desgastamos publicando una foto producida de un producto en redes sociales. Y esa foto producida de producto en redes sociales, le colocamos un arte, una promoción, es la foto allí, tipo stock, hasta con fondos blancos a veces. Y vemos que no tiene un resultado tangible. O que las personas no escriben tanto por él. Y es porque lo que nos está faltando allí es darle un valor. En vez de publicar el producto solo, conversemos en un video sobre qué hacer con ese producto. Cómo utilizarlo, de qué forma, qué hacer y qué no hacer. Así la persona está teniendo mucho más idea de qué forma puedo implementar ese producto. Y además hay más oportunidades que la persona escriba solicitando el producto. Podemos tener un llamado a la acción. Después de dar esa recomendación en video con subtítulos o texto, podemos aplicar publicidad pagada. El botón de promocionar es un botón maravilloso. Igualmente tenemos la opción de Facebook Ads, atrás del Meta Business, que es la plataforma de Facebook para hacer publicidad. Pero a través del botón de promocionar publicación, nosotros podemos lograr que una publicación tenga más alcance, o pueda tener más mensajes o preguntas al WhatsApp, o a la página web, o también al DM de Instagram en este caso. Podemos educar y atraer a la audiencia. Son contenidos súper interesantes para poder educar. Otro caso, por ejemplo, de vender sin vender, una escuela de baile nos ha ido excelente cuando publicamos, por ejemplo, tutoriales de pasos. En vez de colocar muchos artes o diseños, invitando a las personas a inscribirse, nosotros lo que hacemos es combinar con tutoriales de pasos de baile para que las personas puedan ver, uno, la experiencia en la academia, y dos, también se puedan educar, y puedan ver incluso como más información de ella, y puedan también preguntar por las clases. Y por supuesto, esta es una librería que nosotros manejamos en Chiriquí, y con esta librería ocurre algo muy similar. De hecho, hasta en TikTok se ha hecho, donde la librería se especializa en temas médicos, y lo que hacemos es que colocamos algún libro, se explica, y ese libro se habla un poco de lo que tiene o de lo que puedes encontrar en él. Igualmente con un llamado a la acción. El llamado a la acción es que al final de un video, al final de una foto, podamos escribir o decir lo que vamos a hacer con ella. Por ejemplo, contáctanos a X número, llámanos a esto, o escribe si está más interesado, o comenta si quieres saber más información. Eso es para dejarle un aterrizaje a las personas que lo están leyendo. Reconocer tu especialidad, y esto es muy importante. Muchas veces nosotros estamos manejando una marca, y esa empresa o esa marca se diluye en 10.000 servicios. Suponiendo que somos una marca que tiene 10 o 15 servicios o productos, yo siempre recomiendo que en redes sociales seamos muy específicos, para que el público sepa exactamente cuál es nuestra utilidad para ellos, y para que la propia red, Instagram, TikTok, YouTube, o X, Twitter, en este caso, pueda también conocer de qué forma nos va a posicionar. Las marcas que son muy específicas con lo que ofrecen, tenemos oportunidad de llegar a la mente del consumidor. Si ustedes tienen 10 productos o servicios, o mucho más, mi recomendación siempre es que al inicio podamos trabajar en base a tres. El más rentable, el que tiene mejor rotación, y el que tiene mejor característica de diferenciación. Los otros también los podemos publicar, pero un porcentaje menor, y con estos tres principales tenemos más oportunidad de que el público y la red nos posicionen mucho mejor. En este caso muestro el caso de no empresas, sino personas. Ella se llama Joafit, es nutricionista deportiva, se dedica netamente a eso, y parte de los contenidos que nos han funcionado han sido las visitas al supermercado. A las personas les encanta la comparación. O sea, les encanta saber qué producto comprar en vez de cuál. Igual lo pueden aplicar en cualquier área de negocio que ustedes tengan. Comparar. Comparar algo con otra cosa. Sin necesidad de prestigiar competencia, ni mucho menos. Y otro tema, por ejemplo, que nos ha funcionado, ha sido el servicio. Aunque mis asesorías suelen ser de marca personal, en general, pudimos transformar un poco el servicio que ella estaba ofreciendo de consultas online, e hicimos una diferencia entre el servicio físico y el servicio online. Siempre recomiendo que cuando tenemos dos modalidades de servicios, y una es presencial, y la otra es digital, tengamos por encima los costos, por supuesto, del servicio presencial, y de una forma competitiva, el servicio online esté por debajo. Que realmente a la parte online, como comentaba ayer en una clase que dictaba de marketing digital, siempre a lo online se le gana por volumen, normalmente. Entonces, es lo que hemos ido aplicando. Conectar con los problemas de tus clientes. En este caso, solo les quiero comentar que, como recomendación principal, hace unos dos años, me conecté con mi amigo Zank. Nosotros manejamos su centro de acupuntura, un centro de acupuntura que está en Paitilla. Él también trabaja allí. Y él es médico oriental, médico, digamos que trabaja con acupuntura. Y la pregunta que yo le hacía, que es la pregunta que quiero que ustedes anoten hoy, era, Zank, ¿por qué las personas van a tu consultorio? ¿Por qué las personas van a hacerse una consulta de acupuntura? ¿Por qué van a acupuntura? Muchas veces, nosotros creemos que lo mejor es publicar siempre el producto. El producto, el servicio, lo que hace, los beneficios. Y aunque puede funcionar muy bien, también puede ocurrir que las personas no estén interesadas en el producto de forma directa, sino que se quieran conectar con sus problemas, con lo que les está ocurriendo. Entonces, en este caso, lo hicimos de esta forma. En vez de hablar de ir a acupuntura, nosotros empezamos a hablar de los problemas principales por los cuales las personas van a acupuntura. En este caso, dolor de cuello, dolor de espalda. Y esos fueron los temas que empezamos a desarrollar en video, con publicidad pagada. Hagan una lista de cuáles son los problemas principales o las situaciones o necesidades que sus clientes tienen. Y esas necesidades, situaciones o problemas, como ustedes le quieran llamar, transfórmenlos en una oportunidad de publicación o de contenido. Y les aseguro que les va a ir bastante bien. Dentro de ese video o dentro de esa publicación, ustedes pueden hablar del servicio o del producto, pero que el titular sea el problema o la situación que puede estar viviendo la persona. Cambiar cuando sea necesario. Y esto me ocurrió con una marca personal, pero también puede ocurrir con unas empresas. Estaba asesorando a una persona que trabaja con el tema de meditación. Y nosotros al principio, en el plan de marketing, habíamos establecido que su público era un público de unas características específicas. Femenino, 40 años, en adelante, etc. Cuando empezamos a trabajar en la práctica de sus contenidos, el público que empezó a arrojar fue totalmente contrario al que teníamos en el plan. Aquí vienen dos cosas importantes como organización. Nosotros debemos tomar una decisión que puede estar dividida en dos caminos. Una puede ser o la opción A, es el camino donde yo puedo decir, ok, como empresa, el público al que estoy impactando, que es diferente al que yo tenía proyectado en mi plan, es un público que también es potable. O sea, es un público que puede ser rentable para mi organización, o para mi negocio, para mi marca personal o comercial. Si eso es un sí, podemos ir explorando porque la propia red nos ha dado entonces la posibilidad de descubrir que había un público que nosotros no estábamos contemplando. La opción número dos puede ser que no, que no es un público al que yo quiero llegar, que ni siquiera siendo potable no es un público de mi interés. Y es ahí donde tengo que revisar mi estrategia y mi comunicación para saber si está siendo adecuada. Esto debemos hacerlo de forma constante. O sea, constante, es decir, semanal, mensual, revisar qué es lo que está ocurriendo con nuestro negocio en digital. En su caso, tomamos la opción número uno. Vimos que el público A estaba siendo un público masculino, dueños de empresas o de organizaciones, que necesitaban hacer ciertos servicios de meditación por temas de estrés o ansiedad. Y empezamos a llegar a ese público también. O sea, que hicimos un cambio basado en lo que vimos que estaba arrojando la red. Pero esto realmente debe ser una respuesta dentro de la organización o dentro de la persona dependiendo del camino que se quiera tomar. La transición. Puede ocurrir que de repente nosotros estamos pensando incorporar un producto nuevo a nuestro servicio, a nuestra marca, a nuestro negocio, y que no sabemos cómo hacerlo. Quizás podemos hacer una campaña de lanzamiento con un video o con una foto indicando el nuevo producto. Pero, ¿qué hacemos después? Pues, normalmente es una pregunta que viene como muy a la medida de lo que estamos hablando hoy. En este caso, Sheldry, Sheldry Saez es una persona que yo asesoro y estamos ahorita en una transición donde estamos incorporando más servicios sobre temas de organización del tiempo y coaching, que es algo que ella también hace. Esto se está haciendo de forma gradual, de forma escalonada. Y es también lo que yo les recomiendo a ustedes con sus negocios. Si estoy incorporando un producto nuevo o un servicio nuevo a redes sociales y ya estoy muy posicionado en un área, lo que puedo hacer es una transición. Es decir, si tengo que publicar 10 contenidos a la semana, estoy poniendo un ejemplo, de repente, 6, 7 o hasta 8 contenidos son de lo que naturalmente realizo y 2 contenidos tienen que ver con el contenido nuevo, del nuevo producto o servicio. Y yo lo puedo ir escalonando. Quizás en 2 semanas, ya no son 2, sino que son 4. Y así lo voy introduciendo de una forma oportuna, sin que se vea invasivo, sin que se vea tan directo en general. Diversificar formatos. Es muy importante que con nuestro negocio, nosotros podamos diversificar los diferentes, diversificar los formatos que existen en redes sociales, bien sea si estamos en TikTok, en Instagram o en YouTube. YouTube tiene los formatos, por supuesto, de publicación, publicación, como la publicación de video normal en horizontal. Y también tiene los shorts, que vienen siendo como una especie de reels. Si estamos en Instagram, no solo existen los reels, también existen los carruseles, como este tipo de publicación que está acá. También existen las fotos o las historias. Mi recomendación siempre es que ustedes puedan diversificar, que ustedes puedan probar. No porque los reels sean en tendencia, el formato que más funciona en una red social, significa que tenemos que obligatoriamente publicar reels. Yo siempre recomiendo prueben, experimenten, hagan una semana de una publicación en reel, una en carrusel, un grupo de historias, una fotografía, y ver qué es lo que más les está funcionando. Puede pasar, como este caso, de una psicóloga que atiendo en Perú, que su formato más fuerte suelen ser los carruseles, los que tienen como más intensidad en alcance, incluso viralización. Contar el propósito. Cuando me refiero a contar el propósito, es que cada uno de sus negocios tiene, o años ya en el mercado, una forma por la cual ustedes, o el negocio se creó, un propósito, o un qué, un por qué, y un para qué, un cómo. Y es muy importante que en redes sociales, de vez en cuando, podamos contar el propósito de la marca. Porque nació, de qué forma, hace cuánto, cuántos años tiene, qué le emociona. Conectamos emocionalmente con el público, y lo que normalmente ocurre ahí, el 95% de las veces, se lo aseguro, es que es una publicación que puede tener muy buenas interacciones, y una buena complicidad con la marca en sí, donde el público está fidelizado con los comentarios. En este sentido, me ocurre mucho, en mi cuenta personal, que publico frases o reflexiones sobre marcas, o, por ejemplo, cuando tengo algún logro, nosotros empezamos a trabajar con Coca-Cola FEMSA, en mi agencia, tanto de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, desde hace casi dos años, con Coca-Cola FEMSA Panamá, y hace casi, casi un año, con Costa Rica y Nicaragua, y yo lo publiqué, por supuesto, reforzando un poco el propósito. Son publicaciones que a las personas les encantan, les gustan, y esto no solo es marca personal, también es con una empresa. Hemos podido hacerlo con restaurantes, le hemos podido hacer con marcas de consumo masivo, a través de videos o fotos, donde en el texto resaltamos el propósito, y las personas se conectan. Se preguntarán de repente, ¿qué hacer en estos casos? Yo les comparto acá un formato, o una teoría, llamada la teoría de los círculos dorados, popularizada en el 2006, en una conferencia TED por Simone Zinek, y en la teoría de los círculos dorados, se habla mucho de poder responder estas tres preguntas con nuestro negocio. Quiero que sepan que hasta Apple tiene su círculo dorado, y en este caso, las tres preguntas son, ¿qué quieres hacer? Eso habla de nuestro servicio, nuestro producto, ¿qué hacemos actualmente? ¿Cómo lo queremos hacer? El cómo tiene que ver con la forma, el método, y ¿por qué lo quieres hacer? Esta es la pregunta más importante para efecto de lo que les estoy comentando, o recomendando para publicar, y es que el por qué lo quieres hacer tiene que ver con el propósito, el propósito de la marca. ¿Por qué la marca está aquí? ¿Qué fue lo que le motivó a existir? ¿Cuál es esa meta trascendental, esa visión trascendental, hacia dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le entusiasma como marca, como negocio? Les aseguro que van a tener una publicación bastante emocional, pero muy interesante con respecto a lo que su público puede generar. Si van a hacer un lanzamiento de producto, si van a hacer un refrescamiento de la marca, es importante que hagan una publicación de esta forma, para que puedan reforzar lo que la marca es, y por qué existe en este momento. El poder del humor. Quiero que sepan que yo no soy súper fan del humor en redes sociales. Esto ha sido como un choque emocional para mí, porque vengo acostumbrado, bueno, estudié anteriormente comunicación social, luego estudié marketing, y vengo acostumbrado como muy a los formatos tradicionales de comunicación, aunque estoy muy abierto a redes sociales, y hasta yo mismo he hecho algún tema de humor. Pero lo que sí les quiero decir es que las formas de comunicar han cambiado, y las empresas que entienden eso son empresas que tienen oportunidad de crecer. Si bien es cierto, estemos o no a favor del humor, debemos evaluar si en nuestra cuenta hace o no hace falta, y no significa que todos vamos a salir bailando. Pero no todas las marcas, número uno, tienen que ver con el humor. A no todas las marcas les va bien esto. Pero a las marcas que les puede ir bien, que van como conectadas con su forma de ser, con su tipo de producto, o con algo que pudiesen comunicar, lo pueden utilizar como un recurso a favor. El humor conecta, sencillamente porque podemos mostrar acciones cotidianas, anécdotas, a través de un post que tiene cierto entretenimiento, y al final las redes sociales también son eso. Son entretenimiento, educación, información. Entonces pueden ser posts de entretenimiento, pero que al final tenga un mensaje de la marca. Les puedo decir que en casos como este, Hong Kong Bakery, es un restaurante que manejamos en Costa del Este y El Dorado. Y aquí ustedes van a poder ver que normalmente hay reels de humor, pero muestra un poco también la experiencia en la cocina, en el restaurante, entre otros. Suelen ser publicaciones a las que les va generalmente muy bien. A veces se pueden viralizar un poco, y pueden hacer que las personas conozcan más el negocio. Y con eso les quiero contar un caso reciente que nos pasó con un taller mecánico. Hicimos un reel de humor que tuvo 149 mil reproducciones. Tiene como 5.2 millones de reproducciones. Y 149 mil likes, 256 comentarios, 30 mil 800 compartidos. Hemos logrado con otras marcas quizás un número parecido, 5 millones, 3 millones de visualizaciones. Pero en este caso, para una marca que tenía menos de 600 seguidores, llegamos a 5.300 quizás en un lapso de dos semanas. Y esto fue haciendo un reel de humor. Que además un reel de humor que llevó a que los otros reels que hablaban sobre el contenido, sobre cómo cuidar tu vehículo, o también experiencias de carros o vehículos que la marca ha atendido. El efecto colateral es que este reel llevó más interacción a los otros posts. Y también el efecto directo que tuvo es que más personas preguntaron por citas en el taller. Entonces, el humor no es algo como para desprestigiar o eliminar de la estrategia. Más bien evalúen si hay una oportunidad de hacerlo. Si no, no pasa nada porque hay muchas otras alternativas. Pero realmente es una herramienta poderosa. guías y concursos. De aquí solo me quiero detener para decirles. Las guías y los concursos es algo que podemos hacer. Sin embargo, las guías las recomiendo mucho para efectos de servicios. Si ustedes tienen un servicio y ustedes quieren hablar más sobre ese servicio, ustedes pueden compartir una guía que es como un e-book cortito, cuatro o cinco páginas, compartirlo en redes sociales y como sucedió en este caso. Esta es una marca de tesis de arquitectura que yo asesoraba y obsequiamos una guía express de cómo elaborar tesis de arquitectura. Dejamos el llamado a la acción para decir cómo obtenerla. Hicimos una dinámica donde potenciamos la visibilidad, pagamos publicidad, invitamos a las personas a comentar por qué la querían o que solamente dijeran que la querían. Y luego le enviábamos eso por correo electrónico o a través de un link. La guía normalmente tenía cupón de descuento al final de la página de un 15% de descuento que llevó a más asesoría de tesis. Es una forma de hacerlo para ganar visibilidad, filtrar y llevar a más personas al punto final de leer la guía y ver la última página. Los concursos, en el caso de Panamá, yo siempre recomiendo que tengamos mucho cuidado porque la JCJ, la Junta de Control de Juegos, amparada o dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene ciertas restricciones con respecto a esto. Tiene que ver mucho con no hacer tómbolas, sorteos o azar, porque si no, tendríamos que notificarlo a la JCJ. Se pueden hacer muchas dinámicas. Yo antes no creía mucho en los concursos, quiero que sepan, ahora creo un poco más porque de un tiempo para acá lo he hecho de una forma muy intencional. Ejemplo rápido, no tienen todos que hacerlo, pero si en alguna marca de las que quizás ustedes tienen o negocio, lo ven viable, sobre todo pymes, pequeñas y medianas empresas. De repente se puede obsequiar algo, algún producto de muestra, invitamos a la persona que genere un comentario, o sea, que comente para qué lo usaría, de qué forma, algo que genere como un contenido. También, las personas comentan dentro de los posts, podemos obsequiar el comentario más creativo y al resto de los que participaron, como se transforma en una lista o una base de datos, les podemos enviar descuentos, cupones, con respecto al consumo de ese mismo producto. Lo que me ha ocurrido con este tipo de dinámicas es que del 100%, 5% al menos compran ese producto y se fidelizan y permite que el propio concurso haya tenido retorno, visibilidad, porque también se pago publicidad al respecto y por supuesto nuevos clientes. Reality. Tengo una marca de mascotas que asesoro en Perú también desde hace algún tiempo y hemos hecho muchas estrategias, desde videos de humor también de mascotas que han funcionado, hasta mostrar la experiencia, videos profesionales y también orgánicos con respecto a el coxumóvil, que es su especie de van o de carro que transporta a las mascotas y las bucas en sectores cercanos al spa. O a la tienda, pero también hemos hecho un reality que también nos ha funcionado muchísimo y es que invitamos a la comunidad a que nos envíen sus mejores fotos de mascotas, damos la información de las mascotas y las personas votan por su favorita. La mascota favorita o más votada pues es normalmente la que tiene más popularidad, la que genera como más interacción en redes sociales y a cambio la convertimos en una embajadora. Productos por un año, digamos que descuentos y porcentajes en muchos servicios y esa mascota publica constantemente el servicio. Nos da más visibilidad, más oportunidad de llegar a más mascotas o más dueños de mascotas y por supuesto la oportunidad de fidelizar a la audiencia mostrando fotos de mascotas que es nuestra comunidad aquí. Reacciones que también se pueden hacer, que también se pueden utilizar y que pueden ser parte de todo esto. Las reacciones es sencillamente poder aplicar un video que ya existe en redes sociales, poder darle el crédito y utilizarlo para poder aportar contenido, siempre con el crédito por supuesto. A veces es simple mostrar la experiencia y nos ha pasado con Concreto 360 que es una marca que ofrece productos de concreto estampado, los mejores videos, los videos más poderosos han sido donde de forma orgánica se muestra un antes y un después que a las personas les encanta el video, ver cómo concluyó una obra y cómo empezó, cuál fue el trayecto, videos cortos con clips cortos mostrando el proceso y luego mostrar el final. A las personas les encanta ver eso y para temas inmobiliarios pasa igual, les gusta ver mucho cómo es el levantamiento de terreno de ese proyecto. Aprovechar los momentos, ya en este caso es un poco más personal si ustedes tienen la oportunidad de grabarse en algún momento o tienen alguna conferencia o algo a nombre de la empresa y pueden ser grabados en ese momento, ese mismo contenido se puede utilizar cortado y pegado con subtítulos para generar contenido en redes sociales. Recopilación de momentos importantes nos ocurrió con Carlos Yap que es videógrafo de bodas para TikTok que queríamos generar un contenido interesante en video pero que no fuera el mismo contenido de mostrar las bodas siempre con los mismos cortes y empezamos a hacer ocasiones. El mismo contenido fue reutilizado pero mostrando momentos especiales cuando la novia bailó su primer bailó su no sé balso o su primer baile de novia cuando la mamá lloró porque la novia se casó su hija se casó o cuando el papá llevó a la novia al altar y ese tipo de contenidos ha sido lo que más nos ha funcionado por ejemplo para TikTok. Les dejo aquí algunas ideas de preguntas en redes sociales que pueden hacer hacer una pregunta abierta la que sea responder con emojis o qué harías en aquella situación. También podemos usar stickers de encuestas para poder preguntarle a las personas versus de productos que tengamos. ¿Qué prefieres? ¿Esto o aquello? O hacer cuestionarios para evaluar si las personas conocen sobre algo. Si vas a solicitar una tarjeta de crédito ¿cuáles son los requerimientos que necesitas? Esto, esto, esto y que la persona pueda seleccionar qué necesita. Ok. Y el contenido en 360 grados ya este es el último tipo de contenido la última acción que les recomiendo y es que si ustedes tienen cuenta en LinkedIn o tienen cuenta en Instagram tienen cuenta en TikTok tienen además una página web yo siempre recomiendo por ejemplo como este caso quizás hace un artículo de un blog hablando sobre cómo comenzar con tu marca personal como fue mi caso pero en Instagram una foto con un texto en TikTok ese mismo contenido pero en un video hablando frente a la cámara en LinkedIn puede ser ese texto allí del blog copiado y pegado como un artículo con una fuente directa y en Twitter o X puede ser varios tweets varios posts en general donde se puede hablar de un poco o escribir un poco lo que aquí aparece de esa forma reutilizamos el contenido solo que variamos la forma en la que lo publicamos y el público en cada red va a sentir que está recibiendo un contenido diferente bueno ahora les voy a compartir un bonus técnico me gustaría que ustedes prepararan su cámara para tomar fotografías a esto esto lo voy a pasar brevemente para que ustedes puedan verlo algunas herramientas que utilizo utilizo mucho keywordtool.io para investigar palabras claves ideas de contenido ideas de publicaciones incluso aunque no es tan directo pero si nos puede dar idea de que está buscando el público de internet si colocamos nuestro tema allí le damos a buscar que es esta que está abajo semrush.com también nos permite investigar temas palabras claves ideas de contenidos la pantalla verde en instagram en reels que la podemos ver con opción de efectos en el reel y buscar la opción que dice pantalla verde y seleccionarla pantalla verde en tiktok donde podemos seleccionar la pantalla verde del lado izquierdo en efectos buscarla en la lupa o en el botón de búsqueda y buscar aquí green screen o pantalla verde y poderla seleccionar herramientas de inteligencia artificial de video de imágenes de texto diseño de audio que ustedes pudiesen explorar pudiesen probar de acuerdo a lo que estén necesitando video reacciones las video reacciones son un formato que se llama remix que está en instagram que lo pueden ver cuando ven un reel en el menú de los tres puntitos del lado derecho ven la opción que se llama remix y puede pasar que aparezca el video que están tomando al lado del video de ustedes para grabarlo al mismo tiempo o que tengan que seleccionarlo con estas opciones remix editar video agregar los clips y luego agregar los clips aunque aquí aparecen varios pasos se trata de buscar en la cámara y de acomodar el diseño y que aparezca uno al lado del otro repito buscar en el menú del lado derecho remix editar video luego agregar los clips cuando agregamos el clip colocamos la cámara cambiamos el diseño y podemos cambiar el diseño de esa reacción de ese video que estamos tomando piensa que salga del lado de la cámara o que salga detrás de mí en tiktok es mucho más fácil es solamente darle al botón de compartir al símbolo de compartir y o de enviar seleccionamos la opción de dúo y ya aparece algunas herramientas que utilizo para edición de video la que más utilizo es capcode que está está utilizada por tiktok quiero que sepan que instagram todavía no no beta o no sanciona el contenido realizado en capcode para efectos de instagram tuve la oportunidad de hablar con ejecutivos de facebook hace poco y todavía es un contenido que se puede subir editado en esta plataforma para efectos de instagram los subtítulos en esta plataforma que se llama capcode podemos hacer subtítulos seleccionando nuevo proyecto agregamos el video buscamos el texto y seleccionamos aquí subtítulos automáticos ahí van a ver que automáticamente se coloca el texto que estamos conversando y eso es inteligencia artificial y también puede aumentar la velocidad en esta opción abajo sin embargo con todo esto que hemos visto hoy quiero que sepan que las redes sociales no hacen la magia la magia la hacemos nosotros y esto tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con el producto tiene que ver con el servicio tiene que ver con la atención a nuestros clientes tiene que ver con nuestras estrategias de fidelización tiene que ver con la forma en la que nos diferenciamos tiene que ver con las palabras que utilizamos tiene que ver cómo nos organizamos para crear contenido para poder entender que marketing es una parte importante de nuestro negocio y que es lo que hace que nuestro negocio sea mucho más visible que las personas lo conozcan y lo hace sostenible en el tiempo igualmente muchas gracias aquí les de un QR un código QR para quienes necesiten alguna asesoría de marca personal gestión de marca o mi libro que está basado en esta información los espero en mis redes sociales me pueden escribir con mucho gusto por acá y conversar muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Amsham por esta invitación maravillosa fantástico Jesús y sobre todo muy nutrido un viaje corto pero sobre todo donde nos dejas muchas herramientas enseñanza y sobre todo como tú mencionas al final dar ese paso dar ese paso a lo que queremos compartir como es ese propósito entonces no sé si tengamos alguna pregunta dentro de los participantes que quisieran todos al mismo tiempo pues su a linet adelante vamos prófano para adelante Lana puedes ok perfecto que tal aquí te habla Linet encantada por obviamente todo todo lo que nos has compartido mi pregunta sería la siguiente es cuál ha sido el reto de en tu recorrido el reto con que te has enfrentado y cómo lo has realizado cuando los clientes te hablan y te indican qué quieren sobre la marca cuál ha sido ese reto que has tenido que sobrepasar Linet gracias por la pregunta bueno de poder decir algún reto que haya podido tener en estos casi 13 años trabajando con marcas retos para nosotros o del lado de nosotros tiene que ver mucho con cómo comunicar esa marca a veces nos ha ocurrido que y bueno creo que vieron el caso del videógrafo ese para mí fue un reto porque fue una marca que cuando cuando llegó cuando la iba a asesorar yo decía wow tiene un contenido excelente la forma en la que lo publica es excelente trabaja con personas que le generan mucha visibilidad la forma es impecable como la está publicando y poder ofrecerle algo que no tenía fue realmente un reto siempre y con con él lo comprobé y siempre lo conversó con mis alumnos incluso ellos hacen muchas actividades con marcas con marcas grandes pues de ejemplo y siempre les digo así sea una marca que tenga que esté muy consolidada en el mercado siempre tiene un espacio de mejora siempre va a existir un espacio de mejora una idea nueva una estrategia que no esté aplicando una estrategia que pueda aplicar pero el reto ha sido más que todo cuando llegan marcas que realmente tienen como muy pocos espacios de mejora sin embargo también ha habido mucho reto con las marcas que han sido todo lo contrario que de repente quieren crecer en redes sociales y eso es muy común lo hablo mucho en mi libro hay marcas que quieren crecer en redes sociales y consideran como le dije al final que todo es culpa de las redes sociales pero es muy cuesta arriba o se hace muy complicado cuando la marca por ejemplo no comprende que quizás no tiene un producto diferenciador o que el producto es un producto que no es atractivo no es una propuesta atractiva y a veces es un reto poder comunicar un producto que no tiene una propuesta atractiva en redes sociales porque no todo depende del marketing también depende mucho del producto del servicio que se quiera comunicar entonces bueno esos han sido momentos que recuerdo ahorita de forma improvisada donde hemos tenido como ciertos retos a superar gracias a la hora eso he visto últimamente que hay personas que son poco tímidas a la hora de mostrarse en cámara y estoy viendo como también una tendencia donde no siempre tenemos que aparecer nuestro rostro dentro de un contenido a veces sale un video o una guía o solamente nuestra voz tú ahí qué recomiendas para esas personas que quieran trabajar un poco su parte en su marca que les puedas dar algún consejo ok allí siempre hay opciones por ejemplo si ve a Tania Heimann por supuesto yo hago también eventos con ella y habla mucho hablar frente a la cámara y ciertamente hablar frente a la cámara es una opción pero no significa que a todos nos va a funcionar hablar frente a la cámara muchas veces pasa que hay marcas que por ejemplo si yo voy a decir cinco beneficios de tener un asesor de finanzas de repente lo puedo decir frente a la cámara hablando con subtítulos pero como lo dices tú opción B puede ser que yo tenga recopilado como algunos videos de conferencias que he hecho al final es mi contenido el contenido propio de la marca y con esos videos propios aunque no estoy hablando frente a la cámara puedo colocarles textos encima y voz en O o solo el texto encima también entonces hay muchas opciones si una persona no quiere hablar frente a la cámara o no puede o de repente no tiene esa posibilidad también lo podemos hacer con videos de fondo textos encima videos de fondo voz en off para que la persona se pueda ir como habituando y a veces me ocurre en asesoría que esos videos incluso en algunos casos termina siendo hasta más atractivo que hablar frente a la cámara todo depende del contenido que se quiera dejar o que se quiera manifestar pero como les decía también puede ocurrir en la práctica que un carrusel de imágenes sea mucho más comunicativo por eso es que hay siempre como que explorar diversos formatos antes de tomar una decisión excelente Jesús nuevamente muchísimas gracias no sé si hay más preguntas Juan cerramos contigo hola había dejado en el chat te pregunto qué negocios te han parecido los más complicados de asesorar y generar reacciones o llegar al cliente final y qué estrategias desarrollaste en esos casos wow esa pregunta está buena mira por ejemplo he asesorado o hemos trabajado mucho con promotoras inmobiliarias y al principio era un reto porque nos pasó por muchos años por muchos años y quiero ser totalmente honesto aquí quizás como desde el 2014 hasta el 2016 que lo que trabajábamos con promotoras inmobiliarias era muy posicionamiento porque no logramos acomodar con la fórmula de poder llegar a más captación de público desde el 2017 en adelante promotoras inmobiliarias se ha convertido como en el cliente más fuerte dentro de la agencia porque a través de campañas pagadas a través de Google Ads de Facebook Ads y de promociones interesantes en el año se pueden captar leads nos ha pasado con una promotora inmobiliaria que el 75% de las ventas totales que se hacen de la promotora vienen por redes sociales y eso es algo que suele ocurrir sin embargo pues restaurantes es un rubro que hasta cierto punto es bastante atractivo me ha pasado mucho o puntos de dificultad por ejemplo con marca personal es con personas que hacen algún tipo de coaching al principio me ocurría ya ahorita no pero me pasaba mucho en los primeros años que no sabía cómo comunicar el hecho de que una persona se especializaba en algún área de coaching hoy por hoy también suele ser como el tipo de cliente de marca personal que atiendo más y ya puedo como conocer un poco cómo hacerlo cómo comunicar una digamos como que un punto negativo que ocurre con las personas que hacen coaching en redes sociales es que se va mucho al contenido reflexivo o sea como a frases inspiración y aunque no está mal porque es un contenido que puede atraer público es un contenido que no aterriza y es ahí donde vienen estas otras recomendaciones de conectar con el problema ofrecer una solución ante un problema o por lo menos recomendar hacer auto coaching de algo son algunas las marcas que recuerdo ahorita con las que quizá haya tenido alguna dificultad tanto personal como en empresa vale muchas gracias Jesús muchas gracias Jesús y nuevamente darte esa ese agradecimiento por tomarte el espacio y bueno sabes que este espacio también es para ti para cuando gustes volver y podamos seguir conversando con respecto a la inteligencia artificial funcionamiento de marca ante todos gracias Jesús muchísimas gracias Giovanni a todos y espero que tengan mucho éxito en su día y bueno agradecerles este es un espacio para ustedes muy bien lo saben sigamos construyendo espero seguirlos viendo acá esto es totalmente gratis quiero que lo tengan claro por ser parte del comité por ser miembros de ANCHAM y abrirles el compás para que puedan participar en otras charlas que hay distintos comités porque lo que más nos nutre a nosotros es aprender constantemente y eso va a ayudarnos a tener la mejor versión nuestra nuevamente gracias y vamos con todo este año feliz día gracias